Pues acabamos de regresar, como han podido observar, no hemos dejado de hablar, porque yo no sé ustedes, pero de alguna manera supongo que hacen como nosotros, ¿verdad? Hacemos tertulia. Tenemos varios asuntos y queremos irnos con César Blanco. César, muy buenas noches. María José, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues la verdad fenomenal, pero es un poco tremendo toda la situación, querido mío que estamos viviendo. Nos enfrentamos a un fin de semana que yo he titulado de Campanillas. Tiene un halo romántico, ¿no? Sí, desde luego. Y un fin de semana complicado. César, hoy nos traes el análisis de una noticia que quisiera que presentaras. Pues fíjate, dentro del desastre que tenemos con el tema de la inmigración ilegal, porque les cuesta mucho llamar inmigración a la inmigración. Lo llaman migración. Solo migran las aves, pero en fin. Resulta que, como tienen saturación en la isla del Hierro, Marlaska ha fletado, por así decirlo, un buque de la Guardia Civil para transportarlos, para diluirlos a otras dos islas de Canarias, a Canaria y a Tenerife. Han habido tres viajes de esta embarcación, de este buque, pero que evidentemente no es un buque preparado para transportar personas, es un buque preparado para otras cosas. Aquí no tienen tapujos. Puede parecer poco importante, pero es que es muy injusto como las mismas normas son diferentes para unos y para otros ciudadanos. Tú para tener coche o yo para tener coche nos piden ITV, nos piden pegatina medioambiental para entrar a otras ciudades, nos piden mil cosas. Y para transportar señores ilegales de un punto A al punto B, pues nada, ahora si te parece te voy a hacer una pequeña exposición. Por favor, te lo ruego, de eso se trata, además. Como yo pienso que al final ese falso buenismo progre de parece que somos racistas y no dejamos entrar a la inmigración ilegal, llamamos inmigración, la palabra inmigrante no es una palabra periodativa. Es una tontería. Inmigrar es ir de un país a otro. Es lo más natural que hay en este mundo. Vaya, yo he sido inmigrante, no hay ningún problema y que vengan inmigrantes. Pero lo legal y lo ilegal, llamarlo A legal, esas palabras mágicas, es una chorrada como un castillo. A ver si con datos hacemos despertar a alguien o hacemos pensar un poquito. Seguro que lo consigues. Vamos a intentarlo. Que han venido en cayucos y en pateras desde África hasta la isla del hierro. Que la gente se ponga en su casa en Google Maps y enfoque de verdad dónde están cada uno. Dónde está Senegal, dónde está la costa de Senegal, dónde está la isla del kilómetro. No voy a hablar en millas náuticas, pero nos podemos hacer un lío. Más o menos millas náuticas son la mitad que los kilómetros a pelotazo. 1.500 kilómetros. Fíjate tú para ir de Málaga hasta la Curuña, que hay unos mil y algo. Bueno, pues eso por el mar. En un cacho de madera, una barca inflable, han llegado 80 señores. Además, teniendo en cuenta, y esto es nuestro objetivo que ha contado un deportista, los negros no saben nadar. Lo digo así de sencillo. Mirad los Juegos Olímpicos, ni saben, son buenos en bicicleta. Son buenos saltando, son buenos en proximidad. Pero son muy malos nadando. No hay ningún señor negro en disciplinas olímpicas. O sea, si se caerían al primer bache, se ahogarían todos. Los transportan con lanzaderas, los ponen en la costa y llaman al fenómeno marítimo. Todo esto lo gestionan las ONGs magníficamente. ¿Por qué digo los 2.500 kilómetros? Pues porque de Ceuta a Cádiz hay 14 kilómetros. Casi todo el mundo, a lo mejor, ha ido a hacer esa ruta. Yo he vivido en Melilla cinco años y pico. Hay 230 kilómetros. Tardas ocho horas por la noche, generalmente, en un ferry gigante. 1.500 kilómetros en una patera. Es que no se lo puede uno creer. Es una tomadura de pelo. Yo veo al sentido común. Sin la más mínima duda, César Blanco. Además, estamos frente a una situación de difícil pronóstico. La llegada de estos inmigrantes, la delincuencia de una parte de estos inmigrantes. Ya sé que a alguno les sentará fatal. Pero, bueno, yo quiero recordar que alguno de los inmigrantes ilegales que vienen en patera a España era un tío que quemó a su mujer viva, de acuerdo, en Marruecos, delante de sus hijos. Entonces, bueno, romanticismos y tonterías las mínimas. Que vienen personas buscando un futuro mejor. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Es que esto es muy... soy muy del refranero, ¿no? Pero fundamentalmente que tenemos una situación en la cual ha desbordado al gobierno. Y ahora, con este ejemplo que nos has puesto, donde se pasan por el arco de triunfo, también la normativa que tenemos que cumplir los demás. Que digo yo, ¿hasta qué punto este gobierno tiene... piensa que los ciudadanos vamos a respetar la ley? Pero, ¿por qué? No lo entiendo, César. ¿Por qué vamos a respetar la ley si ellos no lo respetan? No motiva nada a respetar la ley. No, no, ellos lo respetan. No, no, no motiva nada. Se lo pasan porque no motiva nada a cotizar para pagar la mitad de lo que ganamos o más para que lo tiran a la basura en sus chiringuitos. Exacto. Con estos desastres, porque te quiero dar si te parece otro dato numérico, a ver si... Con las distancias, vamos a hacerlo con la población. La población de España sabe todo el mundo, 40 millones. La población de Europa, en total, la acabo de mirar para no meter la gamba y son... te lo voy a contar bien. Vaya, 746 millones. ¿Por qué te cuento este rollo? Pues, hombre, porque la población de África son 1.200 millones. Quiero decir, en la mente progre está que parece que somos racistas los que no nos parece bien que venga la gente ilegal. No nos parece bien que venga la gente ilegal. ¿Qué porcentaje de esos millones hace falta que venga a España, a Europa, para ayudar en origen? La mitad, un 10%. Colapsaríamos. O sea, está viniendo un 0,01%. No ayudamos en nada al origen, porque todos los que vienen son machotes de 30 años, jóvenes y sanos. No son viejecitas, ni son niños, ni generalmente son mujeres. Y no ayudamos en nada y destrozamos nuestro conviviente porque dicen que vengan a trabajar. Si es que no pueden trabajar porque no son legales, es la pescadilla que muestra la cola. Si yo fuera... Ojalá tuviéramos una varita mágica, ¿verdad? Pero efectivamente no, no, es así. O como los menas que en Italia, unos egipcios que llegaron, pues bueno, cuando eran menores y han terminado violando a una niña de 13 años entre 7, maniatando a su novio para que lo puedan ver. O sea, esta escoria, estos salvajes se convierten. Muchas de las personas que llegan a nuestro país, insisto, en patera, llegó hasta Terrassa un individuo que asesinó a su mujer, quemándola viva delante de sus hijos. De este pelaje que hay gente estupenda, no tengo la más mínima duda, pero es que España no está en los no pavollos. César, muy buenas noches y muchísimas gracias. Un saludo importante. Dos titulares sin opinión. En enero de este año, de 2024, han llegado 7.270 inmigrantes a Canarias. 57 inmigrantes más que en los seis primeros meses del año 23. En toda España han llegado 8.067 personas a toda España, que son el 524% más que en el primer mes del año 23. No digo más. ¿Y qué hace el gobierno? El otro día estuvo el señor Sánchez en Mauritania. Dando dinero. Pagandito la cuota de no sé cuántos cientos de millones para que no… Para renovar los cayucos. Junto con la gondelaria. Para renovar los cayucos. Exactamente. Para pasar la ITV del trozo madera. No, es que los cayucos ahora van a ser eléctricos. Yo lo que no entiendo es que el señor Marlaska ha utilizado un barco del año 23. De la Guardia Civil, de la Fuerza de Ordenes del Estado para transportar, lógicamente que necesitan su ayuda y necesitan ayuda y lógicamente no les va a dejar que se ahoguen. ¿Por qué no? Porque no fletan un avión directamente al Palacio de la Moncloa. Es una buena idea. Pero Palacio de la Moncloa. Y los agricultores también. Tiene un montón. Aparte de tener un montón de estancias, tiene una cantidad de metros cuadrados que no os imagináis. Es un palacio. Que más va a estar encantado. Es un palacio. Es decir, que te ha desde el propio terreno. Es decir, para poder albergar un montón de... Fernando Fanego sugiriendo a Marlaska vía directa a través de Distrito TV. Estamos a punto de finalizar, pero todos los asuntos, verdad, que nos tienen jaques la terrible sequía. Y es que de verdad, o sea, es que es tonto a las pestes bíblicas. Ven, es que es gafe. Sánchez, es gafe. De verdad, créanme. Echen cuentas de la cantidad de cosas terribles que nos ha pasado a los españoles y al mundo desde que este tío tuvo la ocurrencia de... Bueno, desde que rajó y... Bueno, vamos a dejarlo, que yo quería hablar de otra cosa. De la sequía. Y ustedes saben que naturalmente se está pidiendo agua para Cataluña, pero arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Claro que hay que dar de beber al sediento. Pero una, a lo mejor Cataluña, bueno, Cataluña no y los catalanes tampoco, sino los cretinos que les gobiernan en lugar de estar en el nacionalismo, que estén trabajando en dar de comer y de beber a su población. En lugar de estar haciendo el cretino, porque después vienen estos problemas de estos polvos, estos lodos, que mira, ya me la he aprendido. Miren ustedes, el 30 de marzo, los embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix abrieron sus compuertas durante seis horas. Miles de litros de agua volvieron a su curso con la idea manifiesta de provocar una crecida controlada en el Bajo Ebro. En un año normal. Esto habría sido business as usual, con niveles por encima del 80%. No hay ninguna razón para que los caudales del río cerca del Mediterráneo estén tan comprometidos. No es un año normal y no es solo porque el área metropolitana de Barcelona esté en quiebra hídrica y haya seis millones de personas en alerta por la sequía. Es porque el debate nacional en torno al agua es tan intenso y es tan polarizado que ha traído de vuelta el fantasma del Plan Hidrológico Nacional 20 años después. En este contexto y ante la noticia del desembalse, una parte no menor de la opinión pública se lanzó a acusar a la Confederación Hidrográfica del Ebro de estar desperdiciando el agua y eso, como es lógico, ha desatado la caja de truenos. El agua del Ebro se queda en el Ebro. La oposición de las terras del Ebra al trasvase con Barcelona no es nueva. Desde 1985, cuando se inauguraron las conexiones en el Camp de Tarragona y en la Costa Dorada, la sensación de que se está descuidando el equilibrio ecológico del río y, por tanto, perjudicando económicamente a una región que ha perdido en los últimos años 10 millones de metros cuadrados de terreno para favorecer el uso y el abuso del agua con fines turísticos, generó muchísimos problemas y malestar. Tanto es así que en 2008, cuando la Generalitat y el Gobierno de Zapatero anunciaron un acuerdo de urgencia para la construcción del trasvase con Barcelona, las movilizaciones en contra de la obra fueron enormes y el consenso en contra entre los vecinos de las terras del Ebra casi absoluto aún así. El proyecto se aprobó y solo las considerables lluvias de aquella primavera lograron paralizarlo. El agua del Ebro se queda en el Ebro. La región que más se opone a un trasvase a Cataluña, ¡ojo! Está en Cataluña, señores. Ahora estaba leyendo un meme hoy por la mañana que decía España es el único sitio donde se derrocha, se tira el agua del Ebro al mar, el agua dulce al mar, para que en Sagunto se desale y viaje de nuevo a Cataluña. Esto es todo un sinsentido. Es un sinsentido. Lo que estamos haciendo, esta política ideológica de la Agenda 2030, esta política nacionalista de blindar las cuencas fluviales cuando realmente precisamente hay agua, lo que pasa es que hay que trasvasar, en unos años hay que pasarla del norte al sur, en otros años hay que pasarla del sur con menos al norte o en este caso al este. En fin, desgraciadamente cuando se gobierna desde la ideología, desde esta Agenda 2030 que apoya tanto el PSOE como los nacionalistas, como el Partido Popular, pues pasan estas cosas. Rueda ya muy rápida, apenas nos queda minuto y medio. Y sobre todo por la crasa y sobre todo mala política de gestión del agua que ha tenido Cataluña durante este tiempo. Es decir, hay que ser previsor, amigo. Es decir, tantos quejáis de los pantanos del señor Francisco Franco Bamonde, y tantos quejamos del sistema hidrológico que tenía en su día España. ¿Por qué no habéis sido previsores de una política? Es decir, igual que os habéis preocupado de otras cosas. Están en el nacionalismo. Claro, porque están enfocados exactamente en que los niños aprendan solo catalán y a lo mejor... Si se mueren de sed... Catalán y no de España. Pero que hablen... Quizás si en vez de haber hecho, o sea, en vez de haber abierto tanta embajada en distintos países, se hubieran dedicado a prever que los pantanos de la provincia de Barcelona en estos momentos estén al 10% de capacidad, en un país que siempre ha sido, evidentemente, desde la época de Franco ha sido un país que ha tenido sequías, pues podríamos no estar hablando de estas cosas. Efectivamente. Pero hay que trabajar en lo importante y este es el... Mire, hemos hecho un cierre circular. Terminamos como hemos empezado. Comenzábamos hablando de esa ruina a la que está llevando a España el presidente del gobierno, que está centrado en lo que no importa mientras que nos vamos al carajo. Que diría aquel, económicamente, y terminamos con los catalanes que están demasiado centrados en la cosa del catalán antes de hacer políticas como Dios manda para que los catalanes puedan beber agua. Nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con una noticia. Le voy a pedir a mis compañeros, por favor, que lo pongan porque no se lo van a creer. En Cataluña es viernes y me quiero reír. Me quiero reír. Es dramático, pero me quiero reír. Un ciudadano llama a los Mossos de Escuadra al teléfono de emergencias 112 porque la carta de una hamburguesería no estaba en catalán. Esto no es broma, amigos. Dos, al 112 y la CENIC y no multan a este tío. Hombre, yo soy más de guantazo en toda la boca, pero creo que esto es violencia, ¿no? Que les multen. Al 112, pedazo de cretino. No se le llama para esta estupidez. Cretino. Parece una noticia sacada del Mundo Today. No, no, no es del Mundo Today. O de Polonia, del programa de... No es del Mundo Today. Sensacionalista. Es rigurosamente cierto. Fernando Fanego, muchísimas gracias. Un gustazo. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí. El agradecimiento siempre es nuestro. Un placer. Jesús... Juan de Dios. Juan de Dios. Siempre me disminuyes. Jesús. No, estoy pensando en el niño Jesús y deberías estar orgulloso. Sí, muy bien. Siempre lo estoy. Porque me transmites mucha ternura. Yo ha hecho los dos. O sea, no me regañes, ¿eh? Tienes cara buena persona. Juan de Dios de Avila. Muchísimas gracias, querido Luis Magán. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos deseándoles un magnífico fin de semana. Recordándoles que el lunes, aquí, como es habitual, en primera línea, el titular de este programa, Jesús Ángel Rojo, átes en los machos, porque la semana va a ser brutal. No se pierdan ni un solo programa. A las 10 aquí el lunes, rojo en el mundo más rojo. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.